Bueno, atención, vamos a hacer una improvisación, en el tiempo que queda que no es mucho, y espero no enrollarme demasiado, sobre el comienzo, la primera frase o semifrase, o como se llame, del perludio, del tercer acto, de Tristán Isolda, para corno inglés, atención, y nada, que estamos imaginando simplemente que la gente empezase a tocar instrumentos en el autobús, que empieza con el móvil, efectivamente, que empiezas tú, sacas tu corno y toca, por ejemplo, ahora mismo el comienzo, ¿Así lo vimos? Es un vídeo, medio vídeo, tutorial incluso. Ahí se le une esa segunda voz, fantástico, y volvemos arriba. Imaginaos esto dentro de un autobús de línea, sería maravilloso la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!